Están comiendo, está comiendo, muéstrame, está comiendo, están comiendo, en la imagen, muéstrame, está comiendo, están comiendo, el libro es de él, el libro es de ella, muéstrame, el libro es de él, muéstrame, el libro es de él, el libro es de ella, el niño se cayó, el niño se cae, muéstrame, el niño se cayó, el niño se cae, alguien está en la mesa, algo está en la mesa, muéstrame, algo está en la mesa, alguien está en la mesa, el niño la está llamando, el niño lo está llamando, muéstrame, el niño lo está llamando, el niño la está llamando, este es mi papá, aquel es mi papá, muéstrame, este es mi papá, muéstrame, este es mi papá, aquel es mi papá, aquel es mi papá, el niño está tomando un helado, el niño estaba tomando un helado, muéstrame, el niño está tomando un helado, el niño estaba tomando un helado, bien, ¿dónde está la niña? ¿quién es la niña? muéstrame, ¿quién es la niña? ¿dónde está la niña? el niño tiene el pájaro, el niño tenía el pájaro, muéstrame, el niño tiene el pájaro, el niño tenía el pájaro, super bien, Lucas, la niña las tiene, la niña la tiene, muéstrame, la niña las tiene, la niña la tiene, bien, esta es mi cama, esta es nuestra cama, muéstrame, esta es nuestra cama, esta es mi cama, el niño se ve, el niño lo ve, muéstrame, el niño lo ve, el niño se ve, la niña subirá, la niña subió, muéstrame, la niña subirá, la niña subió, mira a quién llegó, mira lo que llegó, muéstrame, mira lo que llegó, la mamá dice, se lo dio, la mamá dice, me lo dio, muéstrame, la mamá dice, me lo dio, la mamá dice, se lo dio, la mamá se va a comprar pan, la mamá fue a caminar, no, fue a comprar pan, ya, muéstrame, la mamá va a comprar pan, la mamá fue a comprar pan, este es un avión, ese es un avión, muéstrame, este es un avión, ese es un avión, el papá está alto, el papá está alto, muéstrame, el papá es alto, el papá está alto, bien, la última, el niño es llamado por la niña, la niña es llamada por el niño, muéstrame, el niño es llamado por la niña, la niña es llamada por el niño, ya, terminó, ya, ahora te...